Su superficie está en un estado de cambio constante. Irradia violentas tormentas solares y corrientes de radiación que llegan a la Tierra a toda velocidad. Su superficie está repleta de manchas solares y su enorme campo magnético alcanza a todo el sistema solar. Estamos tan solo empezando a entender el impacto del Sol en la Tierra. Es cierto que causa estragos en nosotros, pero si la temperatura global aumentase, ¿podría ser también nuestra salvación? Ciencia al desnudo. La fuerza solar. El Sol. Una embravecida bola nuclear de gas sobrecalentado de un tamaño tan grande que más de un millón de tierras cabrían en su interior. Y es además el causante de que la vida sea posible en la Tierra. Provoca el crecimiento de plantas y bosques, proporcionando una corriente continua de energía día tras día. Ha alimentado a nuestro planeta desde hace 4.500 millones de años. Para la humanidad, la energía del Sol parece constante. Desde la última gran glaciación hace 10.000 años, las moderadas temperaturas de la Tierra han ayudado a que el hombre prosperara y construyera sociedades avanzadas tecnológicamente. Pero puede que esto no dure para siempre. Ahora estamos empezando a comprender que la relación entre nuestro planeta y el Sol es compleja y turbulenta. Regularmente, las tormentas solares expresan su furia. Gigantescas nubes de plasma salen de la superficie del Sol y chocan contra la atmósfera exterior de la Tierra, a veces llegando a afectar a satélites y redes eléctricas. Cada minuto, el campo magnético del Sol y el de la Tierra libran una batalla. Estas olas emanan desde lo profundo del Sol, suben hasta la superficie y crean unas marcas oscuras llamadas manchas solares. La actividad de los campos magnéticos sufre altibajos durante ciclos de 11 años. En el máximo solar pueden verse más manchas solares y, en el mínimo, muy pocas. Pero, ¿qué significa eso para nosotros, que estamos a 150 millones de kilómetros? Los científicos están empezando a comprender que esos campos magnéticos pueden influir mucho más de lo que se pensaba y que pueden haber sido los responsables de los cambios que ha sufrido el clima. Según los datos históricos, los cambios en la actividad solar sí que tendrían un impacto perceptible en el clima global de la Tierra. Tardan 35. Los lazos magnéticos se estiran y se deforman mientras gira y donde rompen la superficie aparecen las manchas solares. Las manchas solares son inmensas. Una mancha puede tener desde el tamaño del continente africano hasta 30 veces el tamaño de la Tierra. Se cree que cuanto más grande es la mancha, más grande es la inestabilidad magnética que yace bajo ella, dando lugar a tormentas más fuertes y radiaciones invisibles más poderosas, como los rayos X y gamma. Y lo más extraño de todo es que no son del todo oscuras. Parecen oscuras por la claridad que les rodea, pero una mancha solar brilla 10 veces más que la Luna. Laif Svalgard, físico solar y experto en la predicción de las manchas solares, puede demostrar cómo esta ilusión de luminosidad engaña al ojo usando una pequeña bombilla y un proyector sobrecalentado. Una mancha solar está muy caliente, a unos 8.000 grados. Está representada por el filamento encendido de esta bombilla. Parece brillante hasta que Svalgard enciende el proyector sobrecalentado que representa al Sol. Si encendemos el resto del Sol a 10.000 grados, vemos que las manchas solares ahora parecen oscuras, pero es solo por este contraste por lo que parecen oscuras. Las manchas solares son, de hecho, una ventana en la actividad magnética escondida del Sol. Pero también pueden ser un indicador de otro efecto más profundo que la ciencia acaba de empezar a comprender. Los astrónomos medievales no sabían que el descenso dramático del número de manchas solares podría haber estado relacionado con un periodo de importante cambio climático conocido como pequeña glaciación. Fue una época terrible en la que se perdieron numerosas cosechas y algunas zonas se hicieron inhabitables. Las manchas solares son familiares a los astrónomos, tanto como los planetas y la Luna. Pero hasta mediados del siglo XIX eran solo una curiosidad astronómica. Ahora, algunos científicos creen que las manchas solares son señales visibles de un misterioso mecanismo que produjo un importante cambio climático en el pasado. Sus teorías se basan en las frecuentes correlaciones entre el clima y el número de manchas solares que han registrado los astrónomos durante siglos. Ahora, los científicos están descubriendo que la variación solar afecta a nuestro clima de modo complejo y sutil. El número de manchas solares de la superficie, el de erupciones, la cantidad de luz ultravioleta, todo tiene un impacto perceptible en el clima terrestre. El primer registro de manchas solares se remonta al 800 a.C. Galileo fue el primer astrónomo que estudió las manchas solares de forma científica, dibujando a las mil maravillas la posición de las manchas en su libreta. Las notas de los astrónomos muestran que entre 1645 y 1714 la cantidad de manchas era muy baja o casi inexistente. Al mismo tiempo, Europa y Norteamérica sufrían un periodo de frío conocido como la pequeña glaciación, que duró unos 500 años. Durante esa pequeña glaciación hubo un periodo más corto de frío extremo que duró más de 70 años. Aquel periodo se conoce con el nombre de mínimo de maunder. Un invierno, durante la pequeña glaciación, se pudo ir caminando desde Manhattan hasta Staten Island por encima del hielo. Y en Londres, el Támesis se heló durante meses enteros. Los londinenses hasta montaron exposiciones sobre el río. El hecho de que parte de aquel periodo de frío extremo coincidiera con el bajo número de manchas solares es algo que ha intrigado a los científicos desde entonces. Judith Lin es una importante experta en cómo la radiación solar influye en nuestro clima. Existen multitud de pruebas anecdóticas que conectan la variabilidad del sol con el cambio climático a través de indicadores indirectos de la claridad del sol y de la temperatura de su superficie. Es un tema sumamente polémico porque, para entenderlo correctamente, se necesitarían datos a largo plazo de los cambios en la claridad del sol y en el clima terrestre. Los científicos necesitaban más información, pero eso no era fácil. Los datos de Galileo fueron los primeros que nos proporcionaron una idea clara de la actividad que estaba teniendo lugar. Pero ahora, los científicos poseen datos de las manchas solares de hace miles de años. Entendieron que la clave no era fijarse en las manchas, sino en el fenómeno astronómico que, a primera vista, parecía no guardar ninguna relación con ellas, los rayos cósmicos. Los científicos pensaban que los rayos cósmicos se originaban en el universo como enormes estrellas que explotaban. Partículas cargadas que salían volando a una velocidad cercana a la de la luz. El espacio está repleto de rayos cósmicos. Estos rayos están continuamente bombardeando la Tierra y, desde aquí, podemos medir la intensidad de esos bombardeos a lo largo del tiempo. Cuando los rayos cósmicos chocan con las moléculas de la atmósfera, producen isótopos como el carbono 14 de los anillos de los árboles o el berilio 10 en el hielo. Miles de años después, los científicos pueden sacar a la luz los datos escondidos de los bombardeos midiendo los niveles de estos isótopos. Podemos usar el carbono 14 para rastrear el ciclo de actividad solar de miles de años atrás. Es algo impresionante. El campo magnético del Sol en el espacio afecta a los niveles de carbono 14 y de berilio 10. El campo magnético del Sol es inmenso. Normalmente se prolonga hasta 13.000 millones de kilómetros en el espacio, pero cuando el Sol está más activo magnéticamente puede llegar a 16.000 millones de kilómetros. Como los rayos cósmicos son partículas cargadas, los campos magnéticos las desvían. Cuanto más activo magnéticamente está el Sol, más rayos cósmicos desvía, dejando menos indicadores en árboles y bloques de hielo. En la Tierra, el magnetismo se ha utilizado durante mucho tiempo para desviar partículas cargadas. Es lo que hacen los tubos de rayos catódicos en los televisores para crear la imagen. Oxfordshire, Inglaterra. En el laboratorio Rutherford-Appleton, de física avanzada, el profesor británico Mike Lockwood demostrará cómo los campos magnéticos desvían los rayos cósmicos. Un simple rayo de electrones creado en un laboratorio se comporta de la misma manera que los rayos cósmicos al dar con el campo magnético del Sol. Esta caja de cristal contiene un rayo verde de electrones similar a los rayos cósmicos. Lockwood imitará el campo magnético del Sol con dos espirales de metal. Cuando la corriente eléctrica pasa a través del rollo, se genera un campo magnético. Si subo la corriente, el campo magnético de la bombilla aumenta y el rayo empieza a desviarse. Cuanto más aumente la corriente, el campo magnético será mayor y, por lo tanto, también la desviación. Como en el experimento, cuando aparece el máximo solar cada 11 años, el Sol desvía más rayos cósmicos lejos de la Tierra. Por lo tanto, el número de manchas solares parece estar directamente relacionado con la cantidad de rayos cósmicos desviados. Todo esto está relacionado con lo que aconteció durante el mínimo de Maunder. El carbono 14 de los árboles revelaba que el flujo de rayos cósmicos aumentó durante aquel periodo, lo que sugiere que el campo magnético del Sol era menos activo y las manchas casi desaparecieron de su superficie. Durante el mínimo de Maunder hubieron menos manchas y un flujo mayor de rayos cósmicos. Y podemos encontrar más ejemplos como estos incluso en periodos más recientes donde la actividad solar ha sido muy alta y, como resultado, los rayos cósmicos menores. Cada 100.000 años, más o menos, la Tierra sufre una glaciación importante debido al cambio de la forma de su órbita alrededor del Sol. Nuestra órbita no es un círculo perfecto y fluctúa con el tiempo, acercando o alejando a la Tierra del Sol. Cuando la forma es más elíptica, hay un 23% de diferencia en la radiación solar entre los dos extremos de la órbita. En este momento es de un 7%, lo que nos ha proporcionado un clima templado desde la última glaciación. Pero, ¿qué ocurre con la influencia del Sol aparte de esos cambios periódicos en la órbita y la inclinación? ¿Los cambios en el resplandor solar pueden llegar a afectar a nuestros patrones meteorológicos? La respuesta es que depende de la duración de esos cambios. Las manchas solares varían a lo largo de los 11 años de ciclo. Pero eso no es tiempo suficiente para que las pequeñas diferencias en la producción de energía provoquen algún cambio. Nuestro planeta no puede calentarse y enfriarse tan rápidamente. La razón es que los océanos absorben mucha cantidad de energía y costaría décadas o incluso siglos que se reflejaran los cambios. No hay duda de que si la producción solar descendiera lo suficiente durante esa escala de tiempo, la Tierra se enfriaría como respuesta. El ciclo de 11 años causa poco impacto, pero no es el fin del ciclo de las manchas solares. En los datos se encuentran otras tendencias. El mínimo de maunder pudo haber sido el resultado de un ciclo más largo. Y ese ciclo pudo ser lo suficientemente largo como para marcar una diferencia. Pero, ¿exactamente cuánta diferencia? El problema es que, aunque se puede rastrear la actividad del Sol, es muy difícil analizar cómo el clima de la Tierra ha cambiado en relación con ella. La única manera de saber si el Sol tiene periódicamente ciclos mayores y si podría afectar al clima global sería consiguiendo datos climáticos exactos de hace miles de años. Y eso es lo que creen que han descubierto dos científicos estadounidenses en las cuevas de Nuevo México. El paleoclimatólogo Gemani Asmeron y su colega Víctor Poliak de la Universidad de Nuevo México han hallado un ingenioso modo para calcular de forma exacta el clima del pasado usando las estalagmitas de las cuevas antiguas. Al fijarnos en la información climática de hace 10.000 años basada en las estalagmitas la coincidencia es sorprendente y también bastante sólida. Las profundas cuevas de Nuevo México en el suroeste de Estados Unidos han preservado un registro perfecto de los cambios en el clima. Gracias a él estos científicos han establecido un registro climático del suroeste estadounidense de un periodo de más de 3.000 años durante el último holoceno. Cubre el periodo más reciente de la historia climática de la Tierra desde que acabó la última glaciación. Uno de los atributos más importantes de las estalagmitas es que se pueden obtener edades absolutas de manera precisa y que contienen laminados anuales como los anillos de los árboles así como pruebas del cambio climático a una escala magnífica. Pero para conseguir esos datos las muestras necesitan una cuidadosa preparación. las estalagmitas pasan por un proceso de tres fases. La estalagmita lleva creciendo desde hace 3.000 años y manifiesta unas líneas anuales. En primer lugar se extrae una muestra de polvo con un taladro. Con este polvo se puede establecer la época exacta de esta capa en concreto. Después Poliak mezcla la muestra con sustancias químicas y así la separa en uranio e isótopos de torio. Por último meten los elementos en un espectrómetro de masas. Este proceso mide la cantidad de uranio que se ha descompuesto a lo largo del tiempo y los isótopos de torio que se han producido. Con estos datos los científicos pueden calcular exactamente la edad de la muestra. Además gracias a su composición química y mineral pueden calcular lo seco que era el clima en ese año concreto. Increíblemente los periodos de sequía que mostraban estos datos casaban exactamente con la actividad solar igual que los datos del carbono 14. Las estalagmitas proporcionan datos precisos que se remontan a cientos de años atrás. Estos métodos científicos pueden explicar la misteriosa desaparición de una antigua civilización de nativos americanos a 530 kilómetros de las cavernas de Cañón Chaco. sus habitantes se establecieron aquí en el noroeste de Nuevo México en el 850 a.C. El complejo Chaco está considerado como uno de los centros regionales de los americanos ancestrales y en aquella época fue un centro de actividad muy complejo comparable con otras comunidades del mundo. Y entonces 400 años más tarde los expertos creen que el clima se secó drásticamente. Los nativos americanos tuvieron que abandonar el cañón para siempre. Desgraciadamente a pesar de su sofisticación no tenían la capacidad adaptativa necesaria para sobrevivir a tal cambio climático. Las estalagmitas registraron estos cambios con una precisión increíble y revelaron que alrededor del año 1250 sí que se produjo una importante sequía. ¿Pero fue el sol el que forzó ese cambio climático? ¿Produjo simplemente más calor del normal durante aquel periodo seco? La relación estadística entre el clima y el número de manchas solares no nos dice cómo la actividad del sol puede cambiar el tiempo. ¿Qué pruebas hay de que cuando el sol está más activo magnéticamente produce más calor como lo sentimos en la Tierra? Para resolver este misterio los científicos han intentado averiguar cómo el sol genera su aparentemente infinita corriente de luz y calor. La energía del sol la generan inmensas presiones del núcleo. Sorprendentemente la energía que sentimos diariamente no se genera ocho minutos y medio antes que es el tiempo que tarda la luz en llegar a la Tierra sino que se produjo en el núcleo del sol hace un cuarto de millón de años. Solo notaríamos el cambio en la producción de energía solar dentro de unos cuantos siglos. Los fotones de luz rebotan durante miles de años en el interior del sol intercambiando calor y energía antes de escaparse y viajar hacia la Tierra. ¿Es un misterio? ¿Cómo vamos a calcular la producción de energía solar si la energía que recibimos es tan antigua? El físico de origen austríaco Wolfgang Pauli tenía teoría de que el sol también expulsaba miles de millones de partículas neutras de su núcleo que chocaban contra la Tierra de forma ininterrumpida pero invisible para los instrumentos científicos. Pauli pensaba que apenas tenían masa y que eran capaces de atravesar cualquier objeto incluida la Tierra. son los llamados neutrinos. Los neutrinos son mensajeros excepcionales porque pueden atravesar la parte exterior del sol sin apenas interferencia. Los científicos creen que una de esas partículas podría atravesar un bloque de plomo de un año luz de longitud. En un segundo unos 100.000 millones de neutrinos pasan a través de mi pulgar pero no se absorbe ninguno y casi todos lo atraviesan sin ninguna interacción. Los modelos solares predecían que la tasa de neutrinos debería ser constante lo que explicaría por qué la producción de energía solar varía tan poco. Pero antes la ciencia debía demostrar que existían. Así que en 1990 los científicos construyeron un centro con más de dos kilómetros subterráneos en una excavación minera cerca de Sudbury en Canadá querían crear un área libre de otra partícula común en el sistema solar los rayos cósmicos. Después de ocho años y millones de dólares gastados se completó. Probablemente sea uno de los experimentos físicos más grandes jamás concebidos. Uno de los físicos involucrados en el enorme proyecto es el profesor Doc Holman. Estamos bajo tierra porque es muy difícil captar estas señales y debemos evitar otras señales normales que interferirían en nuestras mediciones de los rayos cósmicos. Por eso estando aquí abajo podemos evitar esas interferencias. Solo pueden detectar todos los tipos de neutrinos creando un medio especial. Un depósito con mil toneladas de agua enriquecida con neutrones que proporciona la industria nuclear. Recibieron esa agua pesada en buques cisterna de reactores nucleares comerciales. Los neutrinos reaccionan con el agua pesada y producen diminutos destellos de luz. Miles de sensores de luz colocados por todo el depósito detectan estos destellos o fotones. De los millones que lo atraviesan unos 20 al día producen una señal. Sabemos que son muy minúsculos por eso no les afectan los átomos individuales de los materiales normales. Detectores anteriores y más pequeños construidos en Japón y Estados Unidos encontraron menos de lo que habían esperado. Este nuevo centro ha sido capaz de demostrar que los neutrinos cambian de forma evitando intentos anteriores de encontrarles. El misterio de los neutrinos se resolvió cuando descubrieron que podían cambiar su identidad de un tipo a otro. El detector de Sudbury confirmó lo que los astrofísicos pensaban desde siempre. el núcleo del Sol genera una tasa fija de energía. En nuestro experimento encontramos esos neutrinos perdidos y pudimos determinar que la tasa de producción de neutrinos del Sol era realmente lo que los modelos predecían. ¿Qué impacto tiene esa tasa fija de producción de energía sobre nuestro planeta? Una manera sencilla de calcular la producción del Sol sería mirando cómo una pequeña área de Tierra se calienta durante los 11 años de ciclo solar. En un día soleado cada metro cuadrado de la superficie de este planeta recibe mil julios por segundo de energía del Sol. Un modo sencillo de demostrar este cambio en la potencia sería con este calentador eléctrico que produce una cantidad equivalente de potencia a la que produce el Sol por metro cuadrado. La física solar Joanna Haig nos demostrará lo pequeña que es la diferencia en la potencia solar. Podemos ver la intensidad que llega desde el Sol pero durante los 11 años del ciclo solar esta intensidad varía solo un 10% podemos ver lo que significa mirando la radiación que sale de esta pequeña linterna de aquí. Increíblemente esta pequeña linterna genera la misma cantidad de energía extra que la que genera el Sol en su máximo solar comparándola con el mínimo solar. Como verán es una cantidad muy pequeña es muy difícil comprender como este pequeñísimo cambio en la radiación solar puede tener un impacto en el clima terrestre. Por lo tanto si como sostiene Haig un 10% es demasiado poco para causar un cambio climático ¿cuál es el mecanismo que está provocando esos cambios en el clima que confirman los datos? Haig tiene una teoría puede que no sea la luminosidad del Sol la que provoque el cambio puede que sea otro aspecto de la energía solar uno que no podemos ver quizás algo que aumenta la radiación ultravioleta provocando cambios importantes en el clima los científicos han descubierto una posible relación entre las manchas solares oscuras y los periodos históricos de cambios climáticos drásticos pero la producción de calor natural del Sol varía muy poco durante los 11 años del ciclo la gente suele referirse al Sol como constante solar tal y como declara la experta de la NASA Barbara Thompson la constante solar no es realmente una constante aunque sí bastante fija durante el ciclo solar hay variaciones en la producción solar que genera el Sol pero no es un gran cambio de hecho se necesitan instrumentos bastante sofisticados para medirlos entonces ¿por qué hay una relación estadística entre la actividad solar y los cambios históricos en el clima? la respuesta podría basarse en el hecho de que el Sol no solo genera calor el Sol también genera radiación con longitudes de onda en la parte invisible del espectro como la radiación ultravioleta tan conocida por los que toman el Sol en realidad nosotros no vemos los rayos ultravioleta o las microondas o los rayos X pero el Sol los genera junto con el calor y la luz visible los científicos descubrieron que las emisiones de estas olas invisibles también variaban durante los 11 años del ciclo solar los rayos ultravioleta pueden aumentar hasta un 100% entre el mínimo y el máximo solar cuando el magnetismo solar es más fuerte es significativo que las últimas observaciones del satélite muestren que el Sol emite más rayos ultravioleta cuando hay más manchas solares por lo tanto cuantas más manchas solares más radiación ultravioleta choca contra la atmósfera de nuestro planeta esta imagen del Sol tomada desde el satélite SOHO de la NASA muestra los rayos ultravioleta que se emiten durante una tormenta solar y esta es la cantidad de radiación ultravioleta emitida durante un periodo tranquilo de mínimo solar si nos fijamos en la región de los rayos X varía un 100% así que se duplica entre el máximo y el mínimo solar durante los 11 años del ciclo ¿qué otros efectos podrían aumentar la cantidad de rayos ultravioleta que tenemos en nuestro clima? los UV reaccionan con el oxígeno el elemento químico de la atmósfera que nos permite vivir y que forma el ozono una capa de ozono envuelve a la Tierra proporcionando un manto de protección he escrito un código secreto en mi mano pero no pueden leerlo ni siquiera si enciendo una linterna parece que no hay nada sin embargo si enciendo esta luz ultravioleta puede verse el código secreto lo que ocurre es que la sustancia química que hay en esta tinta solo responde a la luz ultravioleta de la misma manera que el ozono de la estratosfera absorbe la luz ultravioleta y no la radiación normal la capa de ozono está situada de 30 a 50 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra nos protege de los peores efectos de los ultravioleta pero también juega otro papel atmosférico importante el de gas invernadero por lo tanto requiere el calor que viene de abajo y actúa como una manta calentando nuestro clima cuando la radiación electromagnética alcanza su nivel más alto en el máximo solar los niveles de ozono de la estratosfera aumentan un 3% debido al aumento de los rayos ultravioletas que reaccionan con las moléculas de oxígeno la teoría es que este aumento en el ozono junto con los UV extra crea una capa cálida que encierra el aire en la atmósfera más baja así que si cambiamos las propiedades de la estratosfera si cambiamos su temperatura o su altura afectaría a las circulaciones de la atmósfera por debajo el movimiento de aire caliente de los trópicos mueve las tormentas hacia el norte de los océanos Atlántico y Pacífico lo que explicaría por qué la pequeña glaciación ocurrió en esas áreas de momento los científicos no pueden demostrar que los UV tengan la influencia suficiente como para ser los causantes de algunos de los cambios más drásticos de nuestro clima no hay duda de que la variación en la actividad solar afecta a nuestro clima el problema ahora es comprender lo grandes que son estas variaciones por lo tanto la radiación ultravioleta es una posible causa del cambio climático localizado sin embargo un solitario científico británico opina que hay algo más en el sol que está afectando a nuestro planeta el físico atmosférico Neil Arnold cree que el mismo viento solar podría alterar el clima el viento solar lo crea una corriente de partículas cargadas electrones y protones de alta energía que el sol expulsa continuamente y sobre todo durante los periodos de alta actividad magnética Arnold cree que el viento solar choca con la atmósfera superior de la tierra llamada termosfera que a su vez remueve el clima de abajo provocando más calor el viento solar interactúa con la atmósfera superior de la tierra con mucha libertad provocando grandes cambios esta idea se opone totalmente a la creencia convencional sobre el viento solar la mayoría de los científicos no creen posible que sea capaz de provocar un cambio importante en el clima para entender la teoría debemos entender cómo nuestro clima mantiene el equilibrio por la rotación de la tierra y la gravedad esto crea un efecto llamado fuerza de Coriolis la atmósfera de nuestro planeta mantiene un equilibrio excelente sin la fuerza de Coriolis el aire caliente del ecuador iría corriendo hacia los polos más fríos desestabilizando nuestro clima en cambio la circulación atmosférica viaja de este a oeste por el globo manteniendo en equilibrio la rotación de la tierra la fuerza de Coriolis puede demostrarse viendo cómo reacciona una pelota al hacerla rodar en línea recta en un tío vivo esto revela que la pelota rueda con una trayectoria curva y no se cae de la atracción por tanto la fuerza de Coriolis impide que la atmósfera se dirija a los polos más fríos llevando al sistema de este a oeste sin embargo Arnold cree que cuando el viento solar que emiten las nubes de plasma choca con la atmósfera este afecta a la equilibrada fuerza de Coriolis el aire caliente se mueve de las regiones más cálidas hacia las regiones polares y viceversa toda la atmósfera se ve afectada por el aire caliente que circula hacia los polos más fríos según Arnold todo este movimiento impide que el calor sea emitido de nuevo hacia el espacio aumentando así la temperatura global es una teoría controvertida ya que las tormentas solares pueden golpear a la tierra diariamente la gente tiene dudas acerca de que si lo que ocurre en la atmósfera exterior a cientos de kilómetros de nosotros como por ejemplo donde orbitan las naves espaciales puede realmente afectar a la superficie si las tormentas solares y los rayos UV no son la causa histórica del cambio climático que otro mecanismo podría ser el responsable como hemos visto los paleoclimatólogos han establecido la actividad solar de siglos pasados mediante el análisis de isótopos y la datación por radiocarbono cuando la actividad solar es alta el campo magnético del sol se hincha desviando los rayos cósmicos cuando la actividad magnética es baja hay más rayos cósmicos que sacuden la tierra podrían ser los mismos rayos cósmicos la relación que falta entre la actividad solar y el cambio climático el sol es el objeto más poderoso del sistema solar los científicos están empezando a comprender sus efectos sobre nuestro planeta parece que los cambios históricos en el clima están relacionados con la fuerza de los campos magnéticos del sol los datos de los últimos 1200 años muestran una pauta emergente de la influencia solar hacia el 800 después de cristo hubo un periodo de insólito calor que duró unos 400 años después el clima osciló de nuevo hacia condiciones más frías hacia el 1250 las colonias vikingas de Groenlandia dejaron de ser fértiles tierras de labranza para convertirse en páramos baldíos en el siglo XVII Londres vio cómo se helaba el Támesis hasta el siglo XX la causa de los cambios en las temperaturas era un misterio parecía que el sol era un catalizador pero todavía se desconoce cómo provocó exactamente los cambios en el clima una explicación posible tiene que ver con los rayos ultravioleta y las tormentas solares que afectan a nuestro sistema climático pero podría haber una causa más sutil y sorprendente una que empieza fuera de nuestro sistema solar en el espacio la cantidad de rayos cósmicos interestelares que chocan contra la tierra está regulada por la fuerza del campo magnético del sol en ese momento preciso el análisis de los isótopos presentes en el hielo y en los anillos de los árboles es un dato extraordinario que lo demuestra pero ¿y si los mismos rayos cósmicos afectan a nuestro clima de forma más directa? ¿podrían ser de esas partículas energéticas que emanan de las explosiones de las estrellas el mecanismo real detrás del cambio climático? la primera pista podría estar relacionada con un fenómeno meteorológico diario las nubes normalmente cuando hay pocas nubes estas ejercen un efecto refrescante en la superficie de la tierra cuando la cobertura es más alta el calor del sol se refleja en el espacio esto permite que la superficie de la tierra y los océanos se refresquen algunos piensan que un aumento del 2% en la cobertura de las nubes reduciría de nuevo las temperaturas a las de tiempos preindustriales la relación entre la cobertura de las nubes y el cambio climático intriga al físico danés Henrik Svensmark un 2% no parece demasiado pero la verdad es que sería muy importante para el clima las nubes se forman cuando el aire que sube de la superficie calentada de la tierra se enfría entonces algunas moléculas de vapor de agua se amontonan tan rápidamente que no pueden separarse por su propia energía después el vapor de agua se condensa y forma gotas de nube con este dispositivo tan simple formado por una botella con un poco de agua dentro intentaré demostrar cómo se forman las nubes primero el agua satura el aire que hay en la botella ahora las condiciones son ideales para formar una nube lo único que se necesita es añadir algunas partículas diminutas para que las moléculas de agua se amontonen alrededor Svensmark utilizará el humo ahora intentaré provocar una supersaturación presionando la botella y soltando como ven cada vez se vuelve más blanco esto ocurre porque hay una supersaturación y se pega estas partículas pequeñas el experimento demuestra que la introducción de partículas en la atmósfera fomentaría la creación de las nubes la creación de nubes ocurre de forma natural en nuestra atmósfera pero ¿y si se completara desde fuera de la atmósfera? Svensmark cree que la antigua teoría de que los rayos cósmicos puedan ayudar a crear nubes explicaría los periodos climáticos como el mínimo de Maunder que fue una época en la que el volumen de rayos cósmicos que chocaban contra la tierra fue muy alto así que habría más nubes en la tierra lo que provocaría un enfriamiento de las temperaturas para que la teoría de los rayos cósmicos fuera creíble el equipo debía buscar primero una relación estadística entre la cobertura de las nubes y la variación en el flujo de rayos cósmicos analizaron los datos de los satélites meteorológicos desde 1979 hasta 1992 ese periodo era lo suficientemente largo como para que el sol hubiera completado los 11 años de su ciclo de actividad Svensmark asegura haber descubierto que la tierra tenía un 3% más de nubes en el mínimo solar una declaración que algunos científicos cuestionan los rayos cósmicos son invisibles para nosotros pero desde este laboratorio especial sí que pueden verse de forma indirecta aquí dentro hay una saturación altísima de alcohol y cuando una partícula cargada lo atraviesa como un rayo cósmico se crea como una estela de pequeñas gotas hay muchísimas es posible que unas 140 partículas me golpeen cada segundo y pasen a través de mi cuerpo como con cualquier teoría Svensmark necesitaba pruebas para respaldarla tenía que demostrar cómo actuaría un rayo cósmico en el aire saturado del laboratorio en 2005 su equipo de científicos daneses diseñó un experimento para ver si los rayos cósmicos podían ayudar a crear nubes la cámara más grande se construyó a nivel del mar pero hay otra más pequeña bajo tierra diseñada para eliminar los rayos lo que hacen es inyectar aire y rastrear los gases del depósito como el dióxido de sulfuro para emular el aire de encima del océano para imitar al sol utilizan una lámpara de rayos UV colocada en un extremo el último elemento no necesita ninguna ayuda los rayos cósmicos atraviesan la cubierta de acero sin problemas como los rayos cósmicos quitan los electrones del aire artificial se forman grupos de moléculas alrededor de estas pequeñas partículas cargadas este núcleo de condensación de la nube se registra en un contador especial puede que los daneses hayan demostrado la primera fase de la formación de los núcleos de condensación de las nubes pero necesitan demostrar que las partículas pueden crecer más antes de formar las gotas de agua y eso requiere más investigación y en condiciones más controladas esa investigación está planeada para el 2010 y tendrá lugar en el CERN en Suiza donde se encuentra bajo tierra el acelerador de partículas más grande del mundo se lanzará en el aire saturado una corriente de partículas aceleradas que simulará los rayos cósmicos solo entonces descubriremos si las pequeñas partículas de los daneses pueden aumentar de tamaño cuando empiezan a formarse las nubes será un experimento muy interesante porque no sabemos casi nada de este tema y podría confirmar la teoría de que pueden crecer lo suficiente para ayudar a la formación de las nubes los científicos están empezando a descubrir la extensión de la influencia del sol sobre nuestros modelos climatológicos hace 30 años muy pocos pensaban que la variación solar pudiera influir en nuestro clima pero un pequeño grupo de científicos creyeron que si lo hacía si los ciclos solares afectan realmente a nuestro clima la actividad del sol será crucial para la tierra durante el próximo siglo estamos empezando a comprender que hay una relación sutil entre el viento solar y ciertos aspectos de nuestra atmósfera los gases invernadero producidos por el hombre están calentando el planeta pero ¿serán importantes también en un futuro los cambios en la actividad magnética del sol? si se acabaran el calentamiento global podría ser más lento de lo esperado evitando la hambruna y las inundaciones en algunas partes del mundo a pesar de esta posibilidad muchos piensan que las emisiones de carbono deben reducirse debemos seguir reduciéndolas porque cuando el sol acabe su periodo de baja actividad estaremos en el mismo sitio que empezamos de verdad sabemos que tenemos el poder para cambiar el clima de nuestro planeta pero debemos usarlo de forma responsable aunque nuestro poder no es el único que interviene hace millones de años que el sol sufre variaciones y los cambios en su energía afectarán al clima de la tierra porque esa energía es la fuerza impulsora de nuestro clima el sol ha influido siempre en el clima de la tierra según nuestras mediciones es posible que cuando está menos activo magnéticamente más frío se vuelve nuestro planeta no comprendemos perfectamente cómo ocurre si son los rayos ultravioleta el viento solar o los rayos cósmicos pero de lo que sí estamos seguros es de que nuestro bienestar y el bienestar del planeta tierra dependen del sol de un modo que sólo ahora empezamos y el fin de la tierra y el fin de la tierra Gracias por ver el video. 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 Gracias.